Routines and Times Review Esta semana vamos a trabajar en un pequeño y muy breve repaso de lo que hemos estado estudiando hasta el momento, ya casi un mes, y que tiene que ver con las rutinas y con las horas. Bien, y vamos a comenzar este repaso con nuestro primer tema que son routines, o sea las cosas que hacemos a diario. Bueno, yo voy a ir repitiendo dos veces estas frases para que practiquemos pronunciación, y les voy a dejar un pequeño tiempo para que ustedes vayan repitiendo, ¿sí? I get up. I get up. I have breakfast. I have breakfast. I go to school. I go to school. I have lunch. I have lunch. I have dinner. I have dinner. I go to sleep. I go to sleep. Y ahora nuestro segundo tema, que son times, o sea las horas. Recuerden que las horas las estamos viendo en punto, por eso todas las palabras que van a salir salen acompañadas de o'clock, o sea en punto. I go to school. 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 4 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 11 o'clock 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock Bien, este es el final de nuestro breve repaso La idea era, cierto, recordar todo lo que hemos estado viendo en este casi ya un mes Y repasar, practicar un poco pronunciación, son frases cortas, las horas ya conocemos los números, así que no es tan complicado tampoco Agradecer a quienes están enviando sus respuestas, sus trabajitos, poniéndose al día Y para quienes aún no se han puesto al día, les dejo mi correo y también mi número de teléfono al que me pueden contactar por si tienen dudas, por si les queda alguna pregunta relacionada a lo que repasamos, etc. Así que espero que me contacten y les deseo que estén súper bien y que aprovechen esta semana y de, si no se ponen al día, por último descansar Les mando muchos cariños a todos mis alumnos y a mis alumnas Adiós 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 Adiós